Nintendo Dolby Pro Loggi 2 Intelligent System Veamos la introducción Veamos la introducción Veamos la introducción Veamos la introducción Ya lo había terminado una vez Así que esta es la segunda vez que lo voy a terminar Así que sin más por agregar Empecemos Venga Vamos a ponerlo en dificultad normal Y... Random Y listo Empezamos la... Modo de historia Bueno, Ike You had enough Dad Ike Oh, missed Ike Oh, no No! No! Mother... ¡Suscríbete al canal! 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 Fase enemiga, y 1, y listo, subimos de nivel, nivel 2, y con esto, Ike se une a la compañía. Y listo, vamos a guardar, gracias por ver el video, saludos.